Este es un informe especial Este es un informe especial Este es un informe especial Bueno licenciado, ha salido una información y que la hemos tratado de confirmar Ya la ha denegado la Corte Suprema de Justicia Como siempre buscamos las confirmaciones Pero quiero decirle que a través de mensajes nos hemos estado comunicando con el canciller de la República Elisandro Rosales Elisandro Rosales ha dado unas declaraciones hace unos minutos atrás que hay cinco nuevas órdenes de extradición que han llegado al país Todavía dio algún detalle que una extradición fue denegada porque la persona ya había muerto a su país Sí, pero eso se refería Pablo, para que no enredemos, ¿verdad? Pongamos el Twitter del Poder Judicial El Twitter de él porque lo que él dice es que ha habido una mala interpretación de lo que él dijo que ha habido una mala interpretación de lo que él ha dicho Dice, arroba Poder Judicial de Honduras Desmiente que se hayan recibido solicitudes de extradición en las últimas semanas como trascendió desde Cancillería a un medio de comunicación Registros confirman que la última recibida y asignada a trámite es la que corresponde a Mario José Calix Hernández que ya se habían informado Bueno, hay que poner de acuerdo entre ellos entonces Sí, aquí está lo que dice lo que dice el Poder Judicial El Poder Judicial a través de su cuenta oficial La vamos a poner en pantalla Ya la pusimos Ya la pusimos, la vamos a volver a poner La vamos a volver a poner Arroba Poder Judicial Honduras Desmiente que se hayan recibido solicitudes de extradición en las últimas semanas como trascendió desde Cancillería a un medio de comunicación Registros confirman que la última recibida y asignada a trámite es la que corresponde a Mario José Calix Hernández ¿Y qué posteó la Cancillería? Nada No Oficialmente nada Ni Lisandro, si es que ahí lo que hubo fue una confusión Alguien le preguntó a don Lisandro y habló de las que se habían dado en el transcurso del año Correcto Pero bueno Pablo, así Pablo, habló de las que se habían dado en el transcurso de Del 2019 Del 2018 Del 2019 Del 2019 Pero bueno, ahí está ya la comunicación A Cancillería es el primer lugar que llega y la Cancillería la pasa a la Corte Suprema de Justicia Así es Así es Así es ¿Ha posteado algo ahí el señor Canciller? El ministro de Relaciones Exteriores No Bueno Estaremos pendientes de él Pero miren El ministro de Relaciones Exteriores